Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Estoy grabando este video porque estoy pensando de una cosita muy importante para mí para hablar en frente de una cámara para todos ustedes en América Latina y España sobre mis puntos de vista de este tema y por supuesto estoy hablando del mes de la historia negra primeramente me encanta mucho mi país, de verdad, porque Estados Unidos está lena de mucha diversidad en este país porque tenemos muchas culturas en todas las partes del mundo, tenemos los blancos, los chinos, los afroamericanos y los demás y básicamente esta parte de nuestra cultura es muy importante para nosotros porque aprendemos muchas cosas todos los días de varias perspectivas para mucha gente y me encanta mucho este aspecto y una cosa que me encanta de este país es el hecho de que tenemos nuestra constitución para proteger nuestros derechos para la libertad de expresión porque en otras partes del mundo no hay mucha libertad de expresión para cualquier persona en países europeos, en medias partes de Asia y alguien más y pues hay muchas cosas que son positivas para mi país y me encanta mucho mi país, de verdad pero una cosa que no puedo entender para nada es la cuestión de la raza porque siempre estoy hablando de la raza todos los días en las calles, en nuestras noticias, en los medios de comunicación y no puedo entender porque hablamos mucho de la raza y una cosa que hacemos todos los años en Estados Unidos es que celebramos mucho este mes para los afroamericanos, para los negros nacidos en este país y pues para mi no tiene mucho sentido para nada y porque no tiene mucho sentido para el mes de la historia negra primeramente cuando estoy pensando de otros estadounidenses nacidos en este país siempre estoy pensando que los negros son estadounidenses y puntos y porque tenemos esta palabra para decir esta persona porque para mi cuando estoy hablando de muchos americanos no importa la raza para nada porque básicamente para mi un estadounidense es una persona nacido en mi propio país no estoy pensando de la raza de los blancos, no estoy pensando de los negros, de los chinos pero por alguna razón es muy importante para decir soy afroamericano, soy blanco americano y algo y demás pero para alguna razón en otras partes del mundo no existe este tipo de cosas por ejemplo en varias partes de Francia dicen cosas como soy francés y es todo y para Inglaterra soy inglés y es todo y para España soy español y es todo pero por alguna razón es muy aceptable para decir soy afroamericano, soy chino americano, blablabla y para mi no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido para nada otra cosa que no puedo entender para nada es el hecho que la historia estadounidense es nuestra historia no existe una historia para los blancos, para los negros y los chinos toda la historia estadounidense es parte de nuestra historia y pues para ese caso no estoy seguro para todo el país, es obvio que vivo en ese estado en Maryland para compartir mis perspectivas con todos ustedes pero personalmente en mi experiencia enseñamos muchas cosas para la historia y aprendemos muchas cosas para los blancos y lo demás y pues no tenemos muchos problemas en esta parte pero por alguna razón cuando estoy escuchando de los activistas en las calles y lo demás siempre dicen cosas y tantillas como no puedo entender la historia negra para nada porque no nos enseñamos este tipo de cosas en nuestras escuelas pero es una mentira y además puedes buscar para mucha información con computadoras en tus celulares y lo que sea para encontrar mucha información de la historia de todos los americanos en este país así que no tiene mucho sentido para dedicar un solo mes para un específicamente porque para mí toda la historia de este país es parte de nuestra cultura es verdad que tenemos muchas personas talentosas como Martin Luther King como quien más George Washington Calvert y otras personas más que son negros y son una gran influencia para este país es cierto al mismo tiempo nos tenemos a celebrar este tipo de mes porque todos somos americanos y es punto y pues para mí no tiene mucho sentido para celebrar este mes y no solo para afroamericanos también por ejemplo tenemos otro mes para los latinos tenemos otro mes para nativos indígenas personas indígenas para este país y pues para mí no tiene mucho sentido para nada porque es obvio muy muy obvio que cuando estás naciendo en este país tú eres no es nada especial para nada porque para mí para demostrar que tú eres muy especial tienes que trabajar para tú mismo porque básicamente en este mundo tengo que trabajar en un restaurante y lo que sea el gobierno y mucho más negocios cosas como así para enseñar para demostrar que tú eres una persona muy especial que pueden trabajar en nuestra sociedad y pues para mí tu color de piel no es tan importante para mí y pues es muy importante que nos celebramos este mes pero ¿qué opinas chicos? Dímelos en los comentarios y hasta la próxima vez, hasta luego ¡Faiga! ¡El es nuestro amigo Styler! ¡Tu mejor amigo negro así que es el mejor! no lo engañaría por nadie porque los amigos negros son una excepción sonríes como Richard Rye así que siéntate él es nuestro amigo Styler ¿él es nuestro amigo Styler? ¡Éles nuestro amigo Styler! Gracias por ver el video.